Las algas tóxicas en las playas del lago de San Antonio representan un riesgo al estar en el mar, según la Junta Regional de Control de Calidad del Agua. Funcionarios del Condado de Monterrey dicen que las pruebas de agua se hacen antes de cada fin de semana feriado. En las muestras más recientes, las autoridades encontraron toxinas peligrosas producidas por estas algas verdeazules que se consideran de alto riesgo. El condado insta a la gente y sus mascotas a que se mantengan alejados del agua y hay señales de advertencia de peligro colocadas alrededor del lago.